Muy bien, probémoslo. Primero necesitamos el gas. Muy bien. Listo aquí. Hagámoslo. Oh, caray. La seguridad es lo primero. Ok. ¿Estás listo? No. En realidad funciona. Oh, Dios mío. Mira esto. ¡Santas vacas! ¡Vamos a probarlo! 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 Nein! ¡Vamos a probarlo! ¡Vamos a probarlo! ¡En realidad funciona! ¡Vamos a crearlo! ¿Está bien? ¡No está mal! ¡Mira eso! ¿Pero qué diablos? ¡Bien, chicos! ¡Probemos esto! ¡Guau! ¡Échale un vistazo! ¿Truco? ¡Definitivamente aprobado! ¡Hagámoslo! ¡Es hora de limpiar! ¡FUNCIONA! 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 Ok, chicos, ¿tenemos nuestra cerveza? ¿Tenemos nuestro cordón de zapato? Entonces, ¡hagámoslo! ¿Listo? Fue un poco más difícil de lo que pensaba, pero... ¡Funciona! ¿Qué demonios? ¡Hagámoslo! Ok, chicos, ¿tenemos nuestro dispositivo? Así que, ¡probémoslo! Y eso es todo. ¡No gotea! ¡Guau! ¡Funciona! ¡Salud! ¡Hagámoslo! Ok. Es hora del espectáculo. ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Ah! Bien, chicos, probemos esto. Muy bien. Hasta ahora, todo bien. De acuerdo. Y eso es todo. Eso es bastante estable. De acuerdo, vamos a intentar verterlo en nuestro vaso. ¡Elegante! ¡Truco aprobado! ¡Funciona! Bueno, chicos, probemos esto. Solo lo voy a sacar. ¡Ahí tienes! Y ahora todo lo que tenemos que hacer es simplemente colocarlo en nuestro fregadero. Y luego simplemente abrirlo. ¡Hagámoslo! ¡Oh! ¡Se está llenando muy rápido! ¡Oh! ¡Mira esto! ¿Lo viste? ¡Está fluyendo! ¡Está funcionando! ¡Guau! ¿Lo ves? Este truco está definitivamente aprobado. ¡Hagámoslo! Tenemos nuestra bolsa justo aquí. Vamos a quitar la etiqueta y colocarla aquí mismo. Y ahora es hora de perforar. ¡Mira esto! ¡Todo el polvo entró! ¡Y es tan fácil de quitar! ¿Truco? ¡Totalmente aprobado! ¿Qué? Muy bien, chicos, probemos esto. Aquí tenemos un vaso de plástico vacío. Y aquí un vaso de plástico lleno de agua. ¿Listo? ¡Acción! Definitivamente funciona, chicos. Miren esto. Donde está el agua no se derritió y todo lo demás se derritió. Este truco está aprobado. ¡Funciona! ¿Qué? Muy bien, chicos, hagámoslo. Primero, pongamos agua en nuestro globo. Ok, ok, creo que eso debería ser suficiente. Tenemos que asegurarnos de que no haya aire en el globo. Así que tenemos que sacarlo todo. Y ahora, cinta. Tenemos que asegurarnos de que permanezca completamente inmóvil antes de perforarlo. Muy bien, ¿estás listo? Vamos a perforarlo. ¡Guau! ¡Ahí está! ¿Puedes verlo? ¡Guau! ¡Es tan genial! Juntar este adhesivo y luego separarlo genera luz. ¿Qué? Muy bien, chicos, hagámoslo. Tenemos nuestra cinta. Ok. Hora del espectáculo. Dios mío, ¿viste eso? ¡Eso fue genial! ¡Guau! ¡Funciona! ¿Crees que funcionaría con otros tipos de cinta adhesiva? Déjame saber en los comentarios de abajo. ¡Gracias! ¡Gracias!